Y ahora, y ahora el técnico, que por ahora tiene al que quiere en todo, Martín Vara. Ahora Diego Gavove, porque Alexis McAllister sigue siendo jugador de Argentina Juniors por ahora. Arrancaron la pretemporada. Sí, buen día, buen día para todos. Sí, primer día, corta, las vacaciones cortitas, por suerte, porque quiere decir que competimos hasta el final y acelerarlas por la sudamericana también, no al once, ya jugamos con Colón. Pero bien contento, contento intentando otra vez empezar a trabajar y repetir el muy buen semestre que tuvimos. Bueno, explotó el tema McAllister. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro? ¿Tienen todavía la esperanza de que se quede, aunque sea seis meses? Sí, ojalá. Debe ser cábala, porque ya en enero pasó lo mismo con el tema de la venta y ahora igual. Pero bueno, no nos sorprende. Ale, primero que tuvo un gran semestre, anduvo bárbaro el rendimiento futbolístico, fue muy bueno. Es un jugador de una jerarquía enorme y es lógico que le aparezcan distintas posibilidades de seguir creciendo. Así que nosotros con tranquilidad y él creo que también, desde nuestra parte, tiene todo el apoyo. Si lo podemos tener, obviamente, seis meses más, para nosotros sería extraordinario. Pero bueno, que piense con tranquilidad y que sea lo mejor para todos. ¿Es celoso el entrenador? ¿Molesta si otro técnico empieza a llamar a tu jugador? No, no va. En mi caso no. En mi caso no. Ya llevo un montón de años trabajando en esto y la verdad que no. Lo que sí pienso mucho en trabajar con seriedad, en darle lo mejor al jugador y pensar en lo mejor posible para el grupo y para el equipo. Después, la verdad que no me pone celoso ni me incomoda en ninguna situación. Recién hablábamos en el video, decíamos, bueno, argentino tiene novedades porque hay jugadores que se fueron y ya no están más. Entonces, Pisculich es uno de ellos. ¿Por qué no siguió? No, y Leo, sinceramente, por algo futbolístico, obviamente, nada más. ¿No entraba dentro de tu...? Sí, sí, la verdad que él hizo un esfuerzo grande, participó de entrada, creo que con Belgrano jugó unos 90 minutos y después entró en algunos partidos, pero no le di los minutos que él se merecía en algún momento. Y hoy, la verdad que no había podido charlar con Leo, pero seguramente en algún momento lo haremos, pero solamente por algo futbolístico. Después, como persona extraordinaria, como profesional y como compañero, al fin y al cabo somos compañeros de trabajo y no hemos tenido ningún inconveniente. Ojalá se quede McAllister, dice Diego Dabob en Argentinos Juniors.